¿Qué tal amigos? Les saluda José Díaz Valar de Telemundo y hoy tenemos un reporte especial desde Filadelfia en la celebración del Día del Niño en el Please Touch Museum. Ahora vamos directo desde la celebración con nuestro reportero local de Telemundo Filadelfia y lo último en el clima. Gracias a nuestro reportero local de Telemundo Filadelfia por toda la información desde el Museo de los Niños y que siga la celebración del Día del Niño. Buenas tardes y manténgase sintonizados a Telemundo Filadelfia.